Muy buenas como andan, saludos para todos, día tremendo, día desastroso para el Manchester United y para el Arsenal, ambos eliminados de la Copa de la Liga de la Carabao Cup, el Arsenal ha perdido 3 a 1 contra el West Ham, mientras que en Old Trafford el Manchester United perdió 3 a 0 con el Newcastle, otro golpe durísimo para Ten Hag y para este momento del Manchester United que empieza ya a poner al técnico en la cuerda no floja, muy floja, después de la muy buena temporada que hizo el año pasado este desastre de arranque de año y que vamos a analizar ambos partidos ahora. Ha ganado el Chelsea, le venía muy bien, necesitaba ganar y ha logrado un triunfo que le da al menos cierta tranquilidad y también algún triunfo importante como el del Liverpool 2 a 1, más allá del susto que le dieron en la parte final, el gol de Núñez le ha venido muy bien. ¿Qué le pasa al Manchester United? Está en un momento de, en un ciclo donde nada le sale bien y donde ha perdido por completo la confianza y a partir de eso la intensidad para jugar al fútbol. Es verdad que este equipo ha tenido muchos lesionados, es verdad que las lesiones le han castigado el arranque de la temporada y hemos justificado, se ha justificado con cierta razón el mal arranque a partir de todos los problemas que ha tenido. No tener a los tres laterales izquierdo, no tener a lateral derecho, no tener a un volante de contención, no tener a los hombres de mitad de cancha para adelante, no tener los extremos uno u otro en algún momento. Ha perdido tantos jugadores en el arranque de la temporada Ten Hag que de alguna forma se podía justificar ese pésimo arranque. Después empezamos a, al menos desde este canal, a cuestionar ciertas decisiones de Ten Hag como las de poner a Amrabat de lateral izquierdo cuando no tenía otro, en vez de a lo mejor cambiar el sistema o poner un defensor de lateral, lo castigó a Amrabat en aquel momento y más allá del esfuerzo que hizo el volante, terminó quedando expuesto en aquel partido. ¿Por qué digo que todo eso ha derivado en una falta de confianza total? Porque si analizamos hoy los goles que recibe el Manchester United, los goles del Newcastle, hay una indecisión, hay una falta de actitud, hay una falta de convencimiento a la hora de pelear la pelota que es la realidad preocupante. E incluso hasta físicamente se los ve mal a los jugadores del Manchester United. A ver, veamos o analicemos la jugada del primer gol. Una pelota que pierde Garnacho en la banda izquierda en posición de ataque. La agarra Libramento, que es un buen lateral, no es Cafú, no es el mejor lateral derecho en profundidad, no es Dani Alves en su mejor momento. Libramento agarra la pelota, se va de Garnacho, después le sale Mason Mount, lo pasa como contramano Mason Mount, cualquier jugador que tiene la posibilidad de estar en la mitad de la cancha y que ve que un rival te va pasando con la pelota en una situación de contragolpe, debe saber, aunque lo tiene que agarrar de la camiseta, por lo menos, si no va a pelear por la pelota y quitársela, por lo menos agarrar la tarjeta amarilla y una falta y que se corte la jugada en la mitad. Y después por derecha, uno lo ve a Dalot, que lo viene viendo a Almirón, a todo esto Almirón había entrado al minuto 5 por una lesión, lo viene viendo Almirón, lo viene viendo y en algún momento cuando se da vuelta pierde el pase y lo pierde Almirón que le gana la espalda y lo deja totalmente expuesto. Pero Dalot tenía que ir a cerrar ese pase antes que ese pase sucediera, tenía que ser proactivo y no reactivo ante esa situación. Desde la falta de intensidad en un sector del campo hasta el retroceder tan mal y defender tan mal en tu propia área, es llamativo lo mal que está en Manchester United. Segundo gol, lo mismo en otras circunstancias, le gana la espalda a Dalot, centro-atrás, Hall aparece para meter un remate de media distancia y la pone contra el palo. Y después hay sí cuestiones que me parece tienen que ver con Ten Hag, muchas que tienen que ver con Ten Hag. Cuando el equipo está perdiendo 2-0, te vas al entretiempo del partido, en casa contra el Newcastle estás en un momento donde la cuerda empieza a quedar cada vez más blanda, más floja y te podés caer y necesitas sacar adelante un resultado. Los cambios que hacen en el entretiempo son meter a Wan-Bissaka por Dalot, ni suma ni resta, lateral derecho por lateral derecho. A lo mejor Dalot estaba muy cansado, a lo mejor venía con alguna molestia y por eso no reaccionó al gol de Almirona, aunque fue al principio del partido, no le cambió nada el partido. Y Amrabat por Casemiro, volante de contención por volante de contención. Era el momento donde a lo mejor podías sacar, para mí era, y lo puse en un Twitter, meté a Bruno Fernández, meté a Rashford, meté a Hoylund. Desde el arranque del segundo tiempo, si querés generar algún tipo de reacción del equipo. Incluso entrando en la reacción del equipo, del segundo tiempo, el equipo entra con otra dinámica, entra con otra fuerza, empieza a ganar pelotas divididas, empieza a jugar en campo rival y ahí es donde empieza a competir mejor, pero se encuentra con un Newcastle bien parado y de a poco todo eso que hace en el arranque del segundo tiempo empieza a diluirse, empieza a hacer mucha posesión en campo rival sin nada. Eventualmente, un rato largo después, al minuto 65, entra Hoylund, entra Fernández, entra Rashford. Ya el partido estaba 3 a 0. Ya no era 2 a 0 al entretiempo, con 45 minutos, metiendo tus titulares para decirle, bueno muchachos, ahí está, vamos a sacar adelante este partido. Es 3 a 0, con media hora para terminar o con 25 minutos para terminar el partido y metiendo a tres titulares. Hay que decir que hay mucha responsabilidad en este tipo de cosas por parte de Ten Hag. También es llamativo el momento tan flojo que tienen varios jugadores. Con respecto a lo del año pasado, lo de Rashford, más allá de que hoy ha jugado media hora y nada más, pero es tristísimo si comparamos con que Rashford el año pasado volvió a brillar y tuvo continuidad y metía goles y era imparable. Lo de Casemiro en la mitad de la cancha, después de haber tenido una gran temporada, uno empieza a cuestionarse, ¿ya está Casemiro? Físicamente le empieza a costar, ¿por qué lo pasan tan fácil a Casemiro? Y también es cierto que lo castiga ciertas ausencias en la defensa central. Lindelof y Maguire es una defensa central muy, pero muy floja. Cuando Varane y Lisandro Martínez habían arrancado muy bien. Lisandro está lesionado. ¿Qué le pasó a Varane? ¿Por qué también Varane ha perdido tanto nivel? Hoy ni siquiera estuvo, debe tener alguna lesión. Pero ¿por qué ya venía perdiendo a nivel Varane y ha perdido también una dupla de central de garantía? Entonces tenés un equipo cuya dupla de centrales es desastrosa. En la mitad de la cancha, tu mejor hombre Casemiro está en un mal momento. ¿A qué vino Mason Maut? Hay un grupo de jugadores que yo lo llamo los jugadores Premier League. Que a la gente de la Premier League le encantan, que los venden como el futuro, los que van a sacar campeón a sus selecciones, los que van a ser las próximas estrellas, la van a romper y después quedan ahí. Mason Maut ha sido uno de esos. Un gran proyecto, el talento, la historia del Chelsea saliendo desde abajo. El Chelsea lo dejó ir, ha pagado una gran cantidad de dinero el Manchester United, nada. Ni cuando jugó el segundo contención, el segundo tiempo, más adelantado. Cuando entra Bruno Fernández, en el primer tiempo, digo, hoy jugó más adelantado que de lo habitual. Porque muchas veces lo ponía en segundo contención. Hoy ni siquiera lo pone en segundo contención porque lo pone este chico Hannibal, que paga mucho esa inexperiencia. Mason Maut juega mucho más suelto, adelantado, en lo que debería ser supuesto. ¿Cuántas opciones, cuántas oportunidades le van a dar a Marcial? Eternas. No funciona. No es un 9 de garantía. Mucho menos para un equipo como el Manchester United. Entonces uno empieza a ver que entre las lesiones, entre algunas decisiones de Ten Hag, y el momento individual de muchos jugadores, Reguilón por banda izquierda, más allá que ha regresado de su lesión, también dejó pasar al que le venía, lo pasaba, pero con comodidad. El momento del Manchester United es sumamente preocupante. La cabeza que gira o que se corta en estos momentos, generalmente es la del técnico. Yo creo que van a tratar de darle un tiempo más, entendiendo esta situación de la cantidad de lesionados. Voy a ver el calendario que tiene el Manchester United. De la cantidad de lesionados que ha tenido el equipo, y cuánto puede haber afectado eso el trabajo de Ten Hag. Para mí mucho, pero bueno, habrá que ver qué entienden los dirigentes, porque salir a buscar un técnico ahora que iniciaron un proceso no está tan fácil. Juega contra el Fulham de visitante, después juega contra el Copenhague de visitante, después recibe al Luton Town y visita a Leverton antes de visitar al Galatasaray. Es decir, tiene una serie de partidos ahora, me parece, Ten Hag, como para levantar este equipo. Si no la levanta en estos cinco partidos que acabo de mencionar, después va a visitar al Newcastle y después juega contra el Chelsea y ya le empieza más complicado. Si no levanta en estas cinco fechas, ahora que recuperó a Rashford, lo tiene a Hoylund, lo tiene a Fernández, lo tiene a Anthony, Anthony otro desastre que la rompía al fin de la temporada pasada. Ahora que ha recuperado jugadores, si no empieza a mostrar una mejor acción, no va a tener futuro Ten Hag. Pero yo tampoco creo que Ten Hag sea el culpable de todo, porque, repito, Ten Hag es el mismo que el año pasado los hizo tener una muy buena temporada. Perdió el Arsenal también, 3-1. Al Arsenal le duele menos, porque el Arsenal es un equipo que incluso hasta le quitan... A ver, nadie quiere perder y nadie quiere quedarse fuera de una competencia, pero le quitan una distracción en medio de tanto para un plantel que muestra hoy, no es tan profundo como nos parece más de una vez. La realidad es que un gol en contra en un centro increíble, Ben White abre el camino y a partir de ahí el Arsenal en ningún momento pudo encontrar su mejor nivel. Es verdad que tuvo momentos de posesión, que jugó en campo rival por ciertos momentos, pero defensivamente hoy ha sido un partido realmente lamentable del Arsenal, que ha entregado muchas situaciones y a partir de ahí le han definido el partido. Más allá de que Ramsdale para mí es un muy buen arquero, suplente hoy titular porque Raja ha descansado y yo entiendo que Raja lo trae arteta porque quiere un arquero que juegue mejor con los pies. Hoy a Ramsdale le dan la oportunidad, se come 3. No le veo responsabilidad, más que a lo mejor en el tercero, pero tampoco porque se le desvía en el camino. El control de Kudus para el 2-0 es impresionando. Una pelota cruzada la para con la parte externa del pie y la pone ahí al lado. Le queda al lado como para después gambetear y sacar el remate. Después el de Bowen se desvía a mitad de camino y alcanza de reflejo a Ramsdale a meter un manotazo, pero me parece que no ayuda a Arteta con esa decisión y que Ramsdale es un arquero que muy probablemente empieza a querer salir pronto del Arsenal porque claramente es suplente de Raja en este equipo y no tiene mucho para aportar. Después ya metió algunos titulares, Reis, Saka, Martinelli, el propio Odegaard, pero ahí ya tuvo control, más no tuvo profundidad para generar situaciones de gol. Hay que hablar muy bien del West Ham. La Premier League tiene estos West Ham, Aston Villa, equipo Brighton, con estilos distintos, con formas diferentes, pero equipos que te compiten realmente muy bien. Otra vez Edson Álvarez titular en la mitad de la cancha al lado de Thomas Tuchek. Paquetá que está volando en este equipo, lo quiso llevar el Manchester City. No fue porque había un tema ahí por aclarar legal con creo que era una situación de apuestas si no me acuerdo mal. Al final todavía no ha pasado nada y Paquetá sigue jugando y está jugando en un gran nivel. Y al final de cuentas, cuando le das ventaja a estos equipos que también alternó jugadores, Warp Pros entra en el segundo tiempo porque se queda afuera, Areola, el arquero titular, se queda afuera, Creswell, el lateral izquierdo, Mijail Antonio. Es decir, tiene muchos jugadores que normalmente son titulares y que han sido suplentes en el día de hoy alternando. O sea, no pasa todo ahí por lo del Arsenal. Pero repito, el cómo se fue dando el partido, después se hizo muy sólido West Ham y no encontró el fútbol, la dinámica que le vemos siempre el Arsenal como para dar vuelta el partido. Conclusión, dos derrotas duras. El Arsenal será casi anecdótico. Una competencia que le hubiera gustado ganar, pero la pueden correr y era la menos importante de todos. El momento del Manchester United hace que una derrota acá sea sumamente preocupante y le ponga una presión total al técnico, a su cuerpo técnico, a este grupo de jugadores, a que reaccionen el fin de semana porque este barco se les termina de hundir. Y eso que yo creo que tiene un gran plantel el Manchester United esta temporada. Le mando un saludo, mis amigos. Volveremos mañana.